Y mucha gente disfrutando no solamente este festival o los encuentros que se realizan con todos los jóvenes en distintos lugares de la provincia con el boleto, disfrutando, aprovechando el boleto y particularmente como un elemento para remover cualquier obstáculo para que alguien se acerque a estudiar, para que alguien vaya a enseñar o vaya a trabajar a una escuela. El objetivo que se está cumpliendo bien, por otro año más, a esta altura con récord de inscriptos para este mes, ya se superaron los 270.000, a este ritmo se superan largamente los 310.000 que fue el año pasado y con más de 40.000 docentes ya inscriptos. Y lo que más recorriendo la provincia vemos y vemos como la gente lo valora, particularmente en toda la zona rural. Cuando se ha quitado una barrera enorme, no solamente para los docentes de ir a enseñar a esos lugares, sino para el traslado. No hay escuelas secundarias, para muchos que por allí preguntan, no hay escuelas secundarias en todos los pueblos de la provincia. Y hay que moverse desde cualquier otro pueblo o cualquier otro paraje hacia una ciudad o hacia un pueblo que tenga escuelas secundarias. No hay empresa de transporte en esos lugares, o sea que hay que organizar y eso tiene un costo importante, que es el elemento con el que las familias muchas veces dejaban de mandar a sus chicos, porque eran varios, porque no tenían con qué, porque no había capacidad organizativa y no había quien, si había esa capacidad organizativa, cubriera todos estos costos. Es bueno para ellos, no hay una barrera para que alguien no pueda tener la misma posibilidad de estudiar donde viva. Y a los docentes les significa también un refuerzo en su ingreso, porque esos eran costos que iban o con su auto, con su combustible o entre varios. Creo que es uno de los elementos a cuidar, uno de los elementos a enriquecer y a tener una pertenencia y una defensa como en cada uno de estos lugares. La presencia no solamente es pasar y divertirse, sino seguir acompañando una decisión de estas características.